Y atención, con esta información de último momento, un gran jurado en Nueva York acusó formalmente al ex presidente Donald Trump. Es el primer ex mandatario en la historia de Estados Unidos que es acusado de un delito. Lo investigan por un pago a una actriz de contenido adulto durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en el año 2016.